¡Muy buenas! Hoy venimos a enseñaros a jugar a Warhammer Underworld Beastgrave Un juego para dos jugadores, aunque tiene modalidades de 3 y 4 jugadores también Incluso dentro del propio manual Y bueno, en este juego mezclamos combates con miniaturas Y una interesante mecánica de gestión de mazos Vamos a ver que tiene dentro este Beastgrave Muy bien, pues Underworld es un juego que mezcla peleas de miniaturas con cartas Muchos ya habréis jugado seguro a una de sus ediciones anteriores Aunque este tutorial está orientado a la gente que es totalmente novata en este juego La caja base viene con dos bandas Por un lado vienen las rapaces de Grashak Que son estas de aquí, unos hombres bestia Antes os he puesto unas imágenes en detalle Y por otra la cacería salvaje de Kaeth Que son estos faunos de aquí El juego consiste en ser el jugador con más puntos de victoria al finalizar la tercera ronda El juego se compone por tanto de tres rondas Voy a enseñaros en primer lugar como son las cartas de guerrero Una cosa importante, cada una de las cartas de guerrero de Warhammer Underworld tiene dos lados Por un lado la versión normal y por otro lado la inspirada Para conseguir poder darle la vuelta a la carta Ya que la versión inspirada siempre tiene mejores estadísticas en general que la versión normal Hay que cumplir este objetivo que nos marca en amarillo En este caso toda la banda tiene el mismo método de inspiración Que es que cuando el guerrero carga al final de esa fase Pues se inspira En este caso la cacería salvaje, esta banda en concreto Todos sus guerreros se inspiran de la misma manera Que es cuando un guerrero carga al final de esa fase Ese guerrero se inspira y se le da la vuelta Vale, vamos a ver un poco más en detalle como son las cartas Por un lado tenemos la estadística de movimiento Este es a defensa Y estas son las heridas que se le pueden infligir antes de caer fuera de combate Luego tenemos los ataques que puede realizar este guerrero en concreto Cada vez que vayamos a realizar una acción de ataque Decidiremos cuál de los dos métodos queremos usar Luego esta parte de aquí se suele reservar para una descripción del personaje Una pequeña leyenda O alguna habilidad que tenga en concreto Esto no puedo detallarlo Porque cada carta, o hay muchísimas cartas con diferentes efectos y habilidades Y vienen muy bien detalladas en cada carta Esta banda por supuesto cuenta con una carta por cada guerrero Y además cuenta con sumazo de objetivos Y por último sumazo de cartas de poder Voy a explicaros cómo funcionan las cartas de objetivos Son bastante sencillas de entender Tienen el título Esto es si es un objetivo universal o de banda En este caso este objetivo solo puede cumplirla esta banda en concreto Luego hay otros objetivos con un símbolo que es universal Que sería este de aquí Que podríamos metérselo a cualquier mazo de cualquier banda Una vez que cumplamos la condición que aquí se describa Ganaremos ese número de puntos de victoria Ya sea en ese mismo momento En caso de que ponga auge Voy a enseñaros un ejemplo de auge Si la carta tiene el nombre en clave auge Significa que en cuanto cumplimos la condición Nos dan los puntos de victoria inmediatamente Y si no, normalmente te describe que es al final de una fase Cuando hay que comprobar si cumplimos esta condición Y nos darán ese número de puntos de victoria Voy a explicaros ahora cómo funcionan las cartas de poder De acuerdo, se dividen en varios tipos Pero bueno, básicamente son por un lado las cartas de mejora Que nos ayudan a mejorar un guerrero Después os explico cómo se activan estas cartas Y por otro las cartas de treta Son como de uso instantáneo Hay de varios tipos Pero generalmente las cartas de treta tienen una espada Y nos indica si es una reacción Si es una carta cuando se usa en concreto Ya os digo, no puedo detallar exactamente Cómo funcionan cada una de estas cartas Porque hay muchas de muchos tipos Y depende muchísimo de la banda Pero bueno, aquí puedo dejaros con algún ejemplo Esta es una carta de magia de gámbito Un hechizo de gámbito Esto implica que hay hechizos de dos tipos Algunos que podemos usar durante toda la partida Si tenemos la activación necesaria Y otras que una vez que usemos esta carta Hay que descartarla Si pone hechizo de gámbito Es uso y descarte A no ser que nos indique otra cosa en la carta De nuevo tenemos cartas de poder Ya bien sea de facción De esta banda en concreto O el propio mazo ya nos viene con algunas Que son universales A ver si encuentro alguna Por ejemplo esta es universal Podríamos quitarla Y ponerla en otra banda Por otro lado las cartas de mejora Que como ya he dicho son las que tienen Esta tuya que cita aquí Para activarlas Para activarlas requieren Un punto de victoria gastado Voy a enseñaros un ejemplo Para que veáis que es mucho más sencillo De lo que pueda parecer en una explicación Bien, supongamos que yo durante la partida He conseguido cumplir este objetivo Que en este caso no es más Que eliminar a un guerrero Que estuviese ocupando un objetivo Y por tanto gano una ficha de poder La recibiría La pondría en mi tablero Y cuando quiera activar la mejora Como ya he dicho es esta de aquí Cuando quiera activar la mejora Tendría que coger la ficha y darle la vuelta Esto no le quita valor Es decir al final de la partida Se van a contar todos los puntos de victoria Los que estén gastados Y los que no Y entonces al gastarlo Esto lo podría poner debajo del guerrero ¿De acuerdo? Entonces a partir de este momento Este guerrero estaría mejorado Con esta carta No tiene más dificultad que eso Ya que os he tenido que enseñar Cómo son los puntos de victoria Voy a enseñaros el resto de tokens Que bueno no son muchos en realidad Tenemos por un lado como ya hemos visto Los puntos de victoria Por un lado sin gastar Y por otro lado gastados Luego tenemos estas fichas Que sirven como puntos de daño Que ha recibido nuestro guerrero En cualquier momento Sería tan sencillo como que si recibe uno Pues se lo ponemos encima Y ya está Y luego por otro Se usan como fichas genéricas Para diferentes usos Eso sería por ahí Por un lado los tokens redondos Y luego por otro Tenemos otra serie de tokens Que bueno Estos son Para marcar Diferentes acciones que hacemos Luego lo explicaré con detalle En el turno Pero bueno En resumen es que si te mueves Tienes que poner este lado Y si cargas tienes que poner este Para diferentes usos Luego lo explicaremos en el turno Cuando ponemos a un guerrero en guardia Que es otra de las acciones Que podemos hacer Hay que indicarlo con esta ficha Para que nos acordemos De que está en guardia Y luego por último Tenemos unos tokens De objetivos Vale Estos son marcadores de rasgo Seguro que nomina el juego Y tienen dos lados Por un lado Este hexágono Que sería un hexágono mortal Si se aplicase de esta manera O porque hay diferentes habilidades Que nos obligan A colocarlos de esta forma Y por otro Son hexágonos numerados Que son usados como Zonas de objetivos Luego lo explicaremos también Con más calma Vienen numeradas del 1 al 9 En partidas de dos jugadores Se usan del 1 al 5 Y se van añadiendo Pues más losetas De objetivos En función del número de jugadores Por último Estas cartas de aquí Perdón Estos hexágonos de aquí Son directamente Hexágonos de casilla O loseta mortal Y este es el marcador De dispersión Que cuando hagamos Algunos hechizos Habría que indicar Se nos indicaría con el dado Hacia qué dirección van Después de ponerlo Ahora voy a enseñaros Un poco los dados Aunque entraré luego En detalle de cómo se usan Y qué significa cada símbolo Pero bueno Estos son los dados de ataque Vienen 5 en la caja Luego están los dados de defensa Que son estos negros Y los azules Que son los dados de magia Ya os digo Cada tipo de dado Está personalizado Y difiere de cualquiera de los otros El juego no viene con nada mal Lo único que sí que incluye Bueno No lo he enseñado en profundidad Pero bueno Viene con un mazo Para las dos bandas diferenciado Y por otro Viene con un mazo De cartas extra Que te indica Que no lo uses En las primeras partidas Si no has jugado nunca antes Pero al final Son eso Son reglas Cartas de poder O cartas de victoria Un poquito más avanzadas Voy a enseñaros un poco ahora Cómo iría el despliegue Y el turno Rápidamente Así que vamos a ello Muy bien El despliegue del juego Es bastante sencillo Hacemos una tirada de desempate Que en este juego Las tiradas de desempate Funcionan de la siguiente manera Se cogen 4 dados al azar Se tira los dados Un jugador tira los 4 dados Otro jugador tira otros 4 dados Y el que más crítico saque Sería el primero en desplegar O elegir quien despliega primero Lo primero que hay que hacer Una vez que coloquemos el tablero Que se puede configurar De diversas maneras En las instrucciones Tenéis más claramente Cuáles son los requisitos Para ello Habría que coger Estas cartas de loseta Que hemos visto antes Cogemos las losetas Del 1 al 5 Ahí Y las barajamos Boca abajo Para no ver Cuál es su numeración En ese momento Hay que colocar Las casillas Cada Un jugador cada una En casillas En losetas En hexágonos del tablero Lo único que hay que tener en cuenta Es que no sea Un borde Obviamente El mismo nombre lo dice Es una casilla Que está al borde del tablero No sea territorio de nadie No puede quedarse Aquí en medio Y no esté Ocupada Por otra cercana Es decir Esto No sería válido Entonces Boca abajo Colocamos una Nuestro compañero rival Pondría otra Nosotros pondríamos La siguiente Otra más Y la última Que cuando solo quede una Se puede también Poner en un borde Es una regla Que difiere También es importante Que no se puedan poner Losetas de objetivo En Las zonas Estas de aquí Porque son Donde desplegaremos Luego los guerreros Una vez que están Todas Las Losetas de objetivo Puestas En el tablero Le damos la vuelta Para descubrir Cuál es La numeración O cómo se ha distribuido Una vez que hemos puesto Todas las casillas De objetivo Los jugadores Pueden elegirse Y poner Una loseta Cada uno De casilla mortal En el tablero Esto no es obligatorio Una vez Que tenemos Esto hecho Habría que coger El mazo de cartas De cada uno De los jugadores Se le reparten Cada uno coge Sus personajes de banda Las ponemos Obviamente Por el lado Que no es Inspirado Esto iría Debajo Después del tablero Es que Aquí no me cabe Por pantalla Luego Del mazo de poder Cogería cinco Se cogen cinco cartas Y del mazo De objetivo Se cogen Tres Los jugadores Pueden verlas Y si se quiere Pues como en Magic Se puede hacer un mulligan Que es quitarte Unas cartas De un mazo U otro Para volver a recoger De nuevo Es importante En este juego Una vez que descartemos Las cartas No se recuperan No se vuelve a rebarajar Cuando nos quedemos Sin cartas En el bazo Es decir Si descartamos Cartas de objetivos Sin ton ni son Cuando no tengamos Nuevas cartas Que coger No podremos Coger más Con lo cual Nos estamos eliminando Posibilidades Al descartar Este tipo de cartas Y con el mazo De poderes Pasa exactamente Lo mismo Si descartamos Un poder Porque no queremos Usarlo No lo vamos a recuperar En el resto De la partida Una vez que tenemos Tanto nuestras cartas Como las casillas De objetivos Desplegadas Y puestas Entre el tablero O cogido Empezamos por turnos A colocar Los guerreros Primero Un jugador Luego el otro jugador Colocaría La otra banda Vamos un guerrero Cada uno En los puntos Marcados En el mapa Una vez que estén Todos los guerreros Colocados Empezaría La batalla Veamos Como se suceden Los turnos En Underworld El juego Acaba cuando hayan pasado Tres rondas Completas Una ronda Se compone De cuatro Activaciones Para comprobar Las activaciones Que vamos llevando El juego viene Con estos tokens Que pondremos En nuestra zona De jugador Y cada vez Que realicemos Una acción Le daremos La vuelta Una vez Que hayamos Hecho una activación Le tocará Al jugador Contrario Que hará Su activación Y así Sucesivamente Hasta que ninguno De los dos Tengamos Activaciones Pendientes Una vez Que las cuatro Activaciones Por cada jugador Se han llevado a cabo La ronda Acaba Y empezaríamos La segunda Al final De la tercera ronda Contaríamos Los puntos De victoria Y el que más Tenga Gana Vamos a comprobar Que podemos hacer Ahora Durante una activación Durante una activación Un jugador Puede O bien Mover A un A un guerrero Al que él quiera Ejecutando Una acción De movimiento Cuando lo haga Mirará El atributo De movimiento De ese guerrero Y lo moverá Tantas casillas Como quiera Siempre y cuando No acabe La misma casilla En la que ha empezado Por ejemplo Si este guerrero Quisiera moverse Podría moverlo De aquí A aquí Por ejemplo Y una vez Que acabe Esa activación Esa acción Habría que ponerle Esta ficha Porque implica Que durante Esta ronda Ya no podemos Mover más Este guerrero Voy a explicaros Ahora cómo funcionan Las acciones de ataque Es bastante sencillo Por un lado Cuando decidimos atacar Lo avisamos Y le damos la vuelta Al token correspondiente Entonces Lo hemos activado Y comprobamos El ataque O varios Si hubiese Varias posibilidades Las opciones de ataque De este guerrero Esta es la distancia A la que llega Este es el número De dados Y muy importante El símbolo Necesario para obtener éxito Y este es el daño Que hace en caso de éxito Por tanto Si yo quisiera atacar Cogería dos dados Y tendría que comprobar Cuántos martillos Me salen En la tirada En este caso He tenido Un martillo Y un crítico Los críticos Son éxitos automáticos A no ser Que nuestro contrincante Saque también un crítico Una vez que hemos realizado El ataque Si ha tenido éxito Por nuestra parte El jugador contrario Mirará su defensa Que en este caso Está aquí marcada Tanto el símbolo Que requiere Que puede ser O bien una flecha Que es esquivar O bien un escudo Que es defender Y tiraría El dado En este caso Un dado de defensa Si tuviese dos de defensa Pues dos dados Y comprobamos Si ha esquivado En este caso Ha conseguido esquivar Con éxito Pero como hemos tenido Nosotros un crítico Habríamos hecho daño Por tanto Este jugador Quedaría marcado Con dos fichas de daño Que pondríamos En su carta De jugador Una acción más Que se puede hacer También durante una activación Es una carga Es tan sencillo Como un movimiento Más un ataque Lo único que hay que tener En cuenta Es que una vez que efectuamos Una carga Hay que poner Este símbolo de aquí En el guerrero Que hayamos seleccionado Porque durante esta ronda No podrá volver a ser Utilizado Otra acción Que se podría hacer Es poner en guardia A un guerrero Supongamos que este guerrero Se quiere poner en guardia Lo indicaríamos Con esta ficha de aquí Y a partir de ese momento Si tiene que defenderse De un ataque No habría que comprobar Bueno Habría que comprobar El número de dados Que usa Pero daría igual Si a la hora de defender Nos sale El símbolo De esquivar O el de defender Porque los dos Nos valdrían Voy a explicar ahora Mejora un tipo de acción especial Que son las cartas de hechizo Que vienen aquí Indicadas como mejora Pero luego te pone Que es un hechizo En el simbolito que hay aquí No sé si se verá bien En pantalla Y bueno Es una acción más Que podemos realizar Una vez que se lo hemos puesto A un guerrero Es importante saber Que hay algunos guerreros Que ya son hechizeros Que pueden realizar directamente Sin tener que ponerles Ninguna mejora Algún tipo de hechizo El hechizo indica A qué distancia llega Y el número de dados Que requiere Y el tipo de éxito Que hace falta Para que funcione el hechizo En este caso Veis que hay un guión Porque el número de dados Que usemos Será el del nivel del hechicero Si nuestro hechicero Es de nivel 1 Usaremos un dado Si es de nivel 2 Usaremos 2 Y ya está Es simplemente aplicar El efecto del hechizo Tiramos los dados Y si obtenemos Los signos correspondientes Podemos realizar el hechizo Una punta importante Es que si obtenemos Dos críticos En una tirada de hechizo Nuestro hechicero Recibe un punto de daño Porque se supone Que sea sobrecargado Otra acción Que se puede realizar Con una activación Es robar una carta de poder O incluso Descartar alguna carta De objetivo Y coger una nueva Una vez que hemos realizado Nuestra acción de activación Lo siguiente sería Ejecutar un ciclo de poder Que no es más Que ir jugando cartas Tanto de mejora Si tenemos puntos para Puntos de victoria Para gastar O cartas de gámbito Para ir realizando Las acciones Que se propongan En ellas Si nosotros decidimos Que queremos jugar Una carta de poder Luego nuestro contrincante También podría Y así sucesivamente Las veces que queramos Hasta que los dos jugadores Decidan pasar En ese momento El jugador contrario Realizaría su activación Haría la acción Correspondiente Pasaríamos a otro ciclo De poder Y así Cuatro veces Cada jugador Hasta que terminamos Esa ronda Otro punto importante A tener en cuenta En los combates Son estos símbolos De aquí Que son los símbolos De apoyo Tanto este Como este Esto implica Que en caso De que tengamos A un compañero adyacente A la hora de atacar O defender Es decir Si este guerrero Ataca a este Y tiene a este Apoyándole Este símbolo De aquí También se consideraría Éxito Y incluso Si tuviésemos A dos compañeros Adyacentes Por ejemplo Así Y atacase Este Como tiene Dos compañeros Adyacentes A este combate Esto también Se convertiría En un éxito Por tanto A la hora de hacer Una tirada Resultaría Mucho más fácil Que no saliese Con éxito Aquí hubiese salido Con éxito Pero aquí Por ejemplo Habríamos tenido Tres éxitos En total Con lo cual El contrincante Tendrá mucho Mucho más difícil Conseguir librarse Resumiendo Las opciones Que tenemos De activación En cada una De las activaciones De nuestro turno Son Efectuar una acción De movimiento Efectuar una acción De carga Efectuar una acción De guardia Efectuar una acción Impresa en una carta De guerrero O mejora Esto no lo he explicado Pero es bastante obvio Si tu guerrero Tiene como habilidad Usar una acción Que te lo indica Es tan sencillo Como usar la activación Para hacer esa Esa acción Robar una Carta de poder Descartar una carta De objetivo Y robar otra O pasar Realmente ya no hay Mucho más que explicar A nivel general De Underworld Lo único que es Explicar cómo se ocupan Estas losetas De objetivo Dado que hay Algunas cartas De objetivo Que te piden Ocupar losetas De objetivo Pero es muy sencillo En realidad Lo único que hay que hacer Para ocupar Una loseta De objetivo Es estar encima De la propia loseta En el momento En el que En un final de fase Estemos encima De ese objetivo En esa fase Lo hemos ocupado Una vez que ya sabemos Todos los conceptos El final de la partida Es muy sencillo Al final de la tercera Ronda De activaciones Contamos los puntos De objetivo De cada jugador Y el jugador Con más puntos De objetivo Ganado Es el ganador De esa partida Y esto es Más o menos Todo lo que necesitamos Para empezar a jugar A BeastGrey Recordad como siempre Que en el manual Viene todo muchísimo Más detallado Y que el juego Está en la tienda Tanto para probar Como para comprar No olvidéis dejarnos Cualquier cosa Que necesitéis saber O cualquier sugerencia En la caja de comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Gracias por todo